Mediante el Decreto 47-17, el presidente Danilo Medina nombró esta tarde a Pedro César Mota como director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar y a Luis Miguel Pizirilo como gobernador de San Pedro de Macorís. Esto a raíz del informe que rindiera la comisión designada para investigar la venta irregular de terrenos en la provincia y que propició la muerte de dos comunicadores y el posterior suicidio del agresor. Josefina Arbelo, coordinadora de participación ciudadana, considera que las recomendaciones de cambio de dirección para el CEA y la Regional del Este fueron acertadas. Sin embargo, entiende que debe reducirse el personal y más adelante cerrar la entidad. ¿Cuál es en sí la función del CEA? Porque ya el Estado no tiene producción de azúcar de caña. Entonces, una de las recomendaciones de la comisión es reducir el personal del CEA a su mínima expresión. No hay por qué tener una empleomanía en una institución que no tiene ninguna función. Arbelo considera que el CEA debe pasar al Ministerio de Hacienda o al Instituto Agrario Dominicano. Para que esas tierras puedan ser nuevamente utilizadas en la producción. Si ya no hay producción de caña, porque ya la forma en que han sido desmantelados los ingenios no es factible, pero por lo menos que se le pueda dar un uso productivo. Mientras, Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, considera que el trabajo de la comisión que investigó las irregularidades del CEA es insuficiente y debe someterse a la justicia a los involucrados en la compra y venta de terrenos. Yo creo que el CEA debe ser intervenido, debe trabajarse en su posterior cierre con las comisiones que se entienda, garantizándole los derechos a todo el mundo, reubicando a los trabajadores. Pero yo creo que ciertamente hay que buscar ese perfil de reingenierizar el CEA y de profundizar y de intervenir otros casos más. Se recuerda que la tragedia que enlutó a tres familias y originó las investigaciones ocurrió el pasado 14 de febrero. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.